¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Hola! 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 Porque no puedo. Hay que comprometer que hay que laburar mucho ahí también. Entonces, no, pero sí. Entonces, bueno. Igual no me puedo bien. Hay un poco de algunas cosas, ¿viste? Pero era mi línea de la opción. Sí. Ah, sí, sí. ¡Hola! 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 Gracias. 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 Gracias por los grandes, me he licitado. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Se escucha bien ahí? No íbamos a usar micrófono pero decidimos que íbamos a usar. Buenas tardes. Estamos muy, muy, muy contentas, emocionadas emocionadas emocionades que estén aquí acompañándonos en esta presentación de la Escuela Feminista Graciela Alonso que es otra aventura política podríamos decir de esta colectiva feminista. Agradecerles la presencia, como dije recién que nos den parte de su tiempo para estar acompañándonos hoy. Y bueno, y ojalá también para traernos palabras a esto que queremos hacer. Primero decir que, bueno, mi nombre es Ruth Surbringen, formo parte de La Revuelta. Agradecer a mis compañeras de La Revuelta que, cuando conversamos el armado de esto también me relegaron este lugar acá hoy. Muchas veces, pero hoy en especial, ¿no? Además de que debo decirlo, quería estar acá con estas familias también. Bueno, nos mandaron saludos a esta presentación en saludo de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Queridas compañeras de La Revuelta, la feminista Graciela Alonso de Neuquén. Aquí seguimos... Bueno, cuentan un poco que Graciela acompañó esa Cátedra Libre en su momento de creación y nos cuentan también que siguen caminando en ese rumbo. Y allí estaban sus fotos en marcha y a quites rodeando todo el hall donde presentamos nuestro libro Debates y Cándides. Bueno, también nos mandan el saludo. Hoy cumple diez años, hoy no en este momento sino este año. Cumple diez años que estamos celebrando la existencia de esa trama de cuidados que impulsamos hace tantos años desde La Revuelta. Ah, no sé si tantos. Hace diez años. Depende de cómo se ven todos los agradecimientos y los comentarios acerca de estos saludos. ¿Por qué una escuela feminista? Escribí algunas cosas porque si no me voy a ir perdiendo y no quiero hacerlo. Quería decirles, contarles por qué esto de una escuela feminista. Y bueno, no lo sabemos del todo por qué una escuela feminista. Quizás hay muchas respuestas para poner allí pero no lo sabemos del todo. Firmamos un convenio marco con la Universidad Nacional del Comahue y como la ambición nos mueve a pensar hacia los costados dijimos que ese convenio marco era la excusa perfecta para la escuela feminista Graciela Alonso. Que por diversas experiencias articulatorias entendemos que la potencia revuelta está en gran medida en las pedagogías que armamos y que ponemos a disposición. También decirles que cuando iniciamos la construcción de la revuelta allá por 2001 que no éramos ni por asomo lo que somos hoy tanto en términos políticos como en términos numéricos, digamos. pero en nuestros inicios estaba siempre la idea de ¿y qué querríamos hacer cuando charlábamos con Graciela, con Val Flores en esos inicios? Quizás acá también con Virginia. Decíamos una escuela feminista. Nos gustaría tener una escuela feminista. Pero en ese momento pensábamos una escuela para niñas. Y bueno, como la tarea crítica nos pone todo el tiempo a pensar sobre los límites y sobre nuestros propios límites eso que a lo mejor fue un inicio de un sueño hoy deviene en este proyecto. Cuando empezamos a proyectar la propuesta a la universidad de este convenio marco dijimos ¿por qué no una escuela feminista si hace tantos años venimos con distintos formatos haciendo escuela? Y la escuela llega este año y si llega este año es también porque estamos en otro momento como colectiva hay un deseo vibrante por algo más y nos sentimos en condiciones políticas y organizativas para desplegarla. ¿y por qué no una escuela feminista si hay también una serie de constataciones? Necesitamos cada vez más encontrar maneras de existir en un mundo que dificulta todo el tiempo las existencias. en un mundo que hace de los territorios un lugar de extractivismo invivible. En un mundo donde los conservadurismos recalcitrantes, los colonialismos, los neoliberalismos y las derechas con sus racismos y sus sexismos acechan y amenazan con dificultarnos aún más las existencias. con la crueldad de quien afirma que hay vida y vidas que no importan. Ante esta constatación queremos seguir arriesgándonos. Deseamos una escuela donde reflexionar sobre nuestro malestar en el mundo desde determinados repertorios afectivos y éticos. Queremos seguir creando rebeliones, comunidades frágiles de resistencias y también de persistencias. Comunidades de acción directa para armar programas que abran horizontes. Queremos una escuela incendiaria y aguafiestas, al decir de Sarame, de los distintos regímenes de poder saber. Aguafiestas de las formas allornadas en que hoy se presenta el anti-feminismo que campea también. por eso mismo queremos una escuela para hablar el lenguaje y la lengua de los problemas. No queremos reducirle a los problemas. Queremos una escuela provocadora para la provocación porque si no provocamos es que nos acomodamos y nos conformamos y entonces dejamos de tener la corrosividad en nuestro accionar. venimos siendo testigas interesadas y partícipes de otros tiempos para los feminismos. Los feminismos despiertan intereses y esto lejos de conformarnos nos pone ante nuevas responsabilidades y desafíos. y las constataciones no nos impiden ver que no que no sólo los sistemas de opresión no se acabaron sino que perfeccionan todos los días sus modos tanto que hasta se apropian de nuestras agencias y esto tiene que hacernos levantar alertas saber que estamos siempre en zonas de riesgos y esos riesgos pueden ser las cooptaciones esas zonas de riesgos que nos empujan a que sólo pensemos y armemos política con lo posible de ser pensado. Hay que estar alertas a eso. Sería lo que Sara Ahmed otra vez llama fatalismo disciplinario eso que nos hace presumir que sólo se pueden reproducir los discursos que tenemos por delante aún dentro de los propios feminismos a la par queremos una escuela como refugio rebelde y seguro que permanezca cerca de lo cotidiano para hacer posible la apuesta por feminismos y transfeminismos en todas partes una escuela para tomarnos revanchas para ajustar cuentas con el pasado y también con este presente y desde ahí esperanzar la vida una escuela que escuche cuide piense luche resista disputa dispute y sienta los cuerpos como territorios y en los territorios que habitamos una escuela que le dé valor político a lo contingente y a las contradicciones que huya de las pedagogías de la cancelación y los punitivismos que prácticas en esta escuela habrá un abanico de posibilidades para armar siempre con otras con otras y otros solas no podemos tampoco queremos entonces sí una afirmación más queremos prácticas colectivas interseccionadas y acuerpadas desde este sur vamos a improvisar las prácticas en esta escuela qué diría Graciela si estuviera acá cómo despojarse de esa pregunta una pregunta que se hace también de la inquietud de querer ser justa con su ardiente legado una inquietud que se hace del enorme reconocimiento de la herencia viva que le dejó a nuestras existencias Graciela Alonso hizo de la provocación un arte provocó deseos luchas saberes desobediencias múltiples provocó huellas y grietas imborrables provocó también que le extrañemos tanto y de alguna manera provocó esta escuela porque como dice Vircano en su libro Donar el duelo los muertos les muertes las muertas nos visitan nos llaman nos nos apasionan y nos conmueven desafíos muchísimos uno de esos desafíos es armar el kit de supervivencia para la escuela feminista Graciela Alonso en el kit no puede faltar ni su chispa ni su pensamiento modas no pueden faltarnos las rondas no pueden faltarnos las amigas ni les amigues ni los amigos y en esta ronda inicial elegimos a estas amigas a nuestra querida y sabia Pepi que tanto ayudó a pensar con Graciela que tanto nos empuja todo el tiempo a pensarnos elegimos a Guadalupe Lazzaroni quien acompañó a Graciela en lo que fue el triunfo de la región en la facultad de ciencias de la educación de la posibilidad de estar allí en ese espacio político pero también quien la acompañó en los cuidados en sus últimos meses y eso fue lo que para nosotras definió quien de la facultad podía estar y la acompañó porque también Graciela la eligió y entonces para nosotras era muy importante que hubiera alguien de la facultad y alguien que hubiera cumplido también esa tarea tan inmensa de cuidar en los últimos meses de vida y bueno Flora Pateña nuestra querida Flora hermana amiga que se vino de Buenos Aires en este viaje relámpago y que no dudó cuando le dijimos Flora queremos que estés aquí en acompañarnos desde el primero de junio conocemos a Flora desde hace muchísimos años y armamos también con ella y con otras compañeras una vista política muy muy importante cierro diciendo que vivir una vida feminista vivir una escuela feminista podríamos decir hoy es pensar cómo nos conectamos y nos apoyamos en nuestro proyecto común de desmantelar el mundo muchas gracias por estar aquí la última vez que estuve que estuvimos fue cuando despedimos a Graciela y bueno yo la bienvenimos en otras en otras formas pensaba también en esto de una escuela una escuela que por lo menos en mi experiencia dejó mucho que desear y entonces cómo es que hacer una escuela puede ser hacer otras cosas sobre todo si una escuela es una escuela feminista y ahí a mí me parece que un poco lo que adelantaba Ruth recién cómo armar dispositivos de transformación de los sujetos de las sujetas que garanticen el qué pero sobre todo a través del cómo cómo pensar juntas cómo transformarnos juntas juntos y hay una un método que que creó Ana Fernández que es una psicóloga de Buenos Aires que trabaja en la cátedra de grupos de la Universidad de Buenos Aires que tiene como tres cuestiones principales una de ellas es desdisciplinar hacer en todo caso de las disciplinas algo para cuestionar para desarmar para para que esos disciplinamientos se ubiquen en otros lugares ¿no? y ahí yo le arrimaría esta idea de transdisciplina también después otra cuestión la problematización recursiva hacer de los temas un problema pero no un problema porque nos causen problemas sino que esos temas se revisen por qué es un tema este y no otro o cómo hacer para que los temas sean los temas que necesitamos que queremos y qué temas hoy y qué temas mañana ¿no? tematizar como un recurso para que esos temas entren digamos en una en una posibilidad de ser realizados pensados y después otra cosa que que es muy interesante que es el recuperar las insistencias que sería no pensar en que todo está dado sino que en todo caso meternos por lo que insisten para eso hay que poder observar ¿no? y animarse a pensar que eso que uno suponía que iba a aparecer que era necesario de ser dado problematizado etcétera a veces se queda en un lugar no tan relevante como lo que insiste como las cosas que aparecen salen ¿no? bueno eso es como un posible recorrido porque no es un método cerrado sino un posible recorrido que bueno que va muy en la mano de los dispositivos ¿no? o sea de qué modo hacemos lo que queremos hacer para que nos salga algo de eso que que tiene que ver con lo colectivo que tiene que ver con el que todas las voces sean escuchadas que tiene que ver con desandar con deconstruir bueno todas palabras que conocemos pero que a veces cuando las las proponemos como construcciones hechas o como como relatos instalados no sucede ¿no? o sea para que suceda eso hay que poder pensar los modos en que vamos a llegar a esas cuestiones ahí me calmé un poco con esto de hacer una escuela y bueno y ya con que tenga el nombre Graciela Alonso va a ser un quilombo esa escuela entonces nos podemos quedar tranquilas de que va a suceder todo lo que ahí haga digamos potencia tenga lugar y alegría y empuje y entusiasmo eh porque creo que esas son de las cosas que que Graciela nos nos transmitió nos enseñó nos empujó nos militó nos eh todo eso eh así que yo la verdad que deseo mucho mucho éxito eh a a esta escuela y traía un regalo me lo olvidé que es un un libro que escribimos en la facultad que se llama El aula feroz para escribirte mejor y que tiene que ver con eh escribir en la escuela con la escuela para la escuela y es un método de escritura en donde la idea la idea es que esa es escribir sea un proceso de subjetivación donde todas las personas podamos hacer del pensamiento de la palabra algo más concreto que es una una cuestión escrita y eso también lo deseo para la escuela feminista que además de pensar de reflexionar eh podamos escribir eh todas las personas que pasemos por ahí un párrafo una página un capítulo un libro eh porque lo que lo que se escribe digamos puede publicarse puede hacerse digamos más más visible más concreto para las miles de formas que eh puede tomar digamos la escritura desde un micro radial hasta bueno esto un libro un fanzine hay un montón de cosas que con la cosa escrita uno puede eh puede mostrar puede transmitir así que bueno eso ese posible método y ese regalo que no traje eh pero que voy a traer que no traje la que es Bueno, en primer lugar, traer aquí a Mapunin, que surge de este territorio, saludando a los ciudadanos, digamos, el lanzamiento de este espacio. Muy agradecida por ser parte de este momento con Germán Bucci, desde mi rol, digamos, soy autoridad espiritual, autoridad política también de mi comunidad. Y pensaba qué voy a decir en este contexto y algunas de las cosas que decía el compañero me van a ayudar con esto de poder venir al lanzamiento de la escuela, la palabra escuela, y también cómo recordar a Graciela en este momento tan importante, no solamente para todos ustedes, sino para nosotras como mujeres mapuches, desde nuestro lugar, digamos, de la organización del pueblo mapuche, la confederación, traer a la memoria siempre a Graciela, nos hace posible de, digamos, de poder decir algunas cosas, compartir algunas cosas que vivimos con ella, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y pensaba en esto de la escuela, que significó en todo caso para nosotros la escuela para el pueblo mapuche, ¿no? Entonces, obviamente que sabemos que esta escuela va a tener todo lo que decía también Ruth, ¿no? De un espacio para la descolonización, para obviamente ser un espacio donde podamos compartir saber el conocimiento, para la descolonización, para la descolonización que nos afecta y mucho, para obviamente empoderarnos en defensa de las vidas de este territorio y en contra de un sistema patriarcal, racista, digamos, extractivista, que obviamente que obviamente nos tiene que llevar cada vez más a un diálogo permanente, a un acuerdo permanente que nos invitan también a llevar adelante a través de la escuela. Entonces, pensaba en eso, ¿no? Cómo poder también recordar a Graciela en este compromiso, ¿no? Permanente que también nos llevó a nosotras a poder o nos invitó, ¿no? Especialmente en personas a ser parte, por ejemplo, de trabajo de investigación, de extensión en la facultad. Toda vez que la universidad, esta misma universidad, le falta mucho, ¿no? Para que pueda repensarse. Y creo que en este sentido, obviamente, la escuela de Ciena Alonso va a tener esa posibilidad, digamos, que abres también las puertas al conocimiento que aquí se cura, que en su territorio está y que todavía, digamos, no existe en política pública para un verdadero avance. En ese sentido, en ese sentido, el reconocimiento de un conocimiento ancestral que debiera ser parte de la currícula universitaria y que aún esta deuda está como institución. Entonces, también, recordar a Graciela en este proceso, y sabemos que, digamos, nos acordábamos ahí con Cris, que también, además de haber sido su estudiante en su momento, pero ahora en este momento, andando también un saludo, está llevando adelante la cátedra, que ya se lo tenía, entonces para ella, fuerte también esa gran responsabilidad, ¿no? que es como docente ahora en Ciencias de la Educación. Y pensábamos cómo Graciela pudió ser parte de nuestro inicio, de un recorrido, digamos, en el sentido de ser como una comunidad surgida en la urbanidad, en esta urbanidad tan agreste para nuestra condición del maguche, en medio del cemento, lo demás del motor de transporte, que en nuestro territorio comunitario, en lo que hoy es la meseta, allí volvimos a ocupar ese lugar, y Graciela estuvo ahí con nosotras, estuvo en la construcción de nuestra boca, o sea, poniendo mano al parro. Hizo posible también muchas cosas de las cuales, como desde, digamos, desde la organización de la revuelta, pudieron acompañarnos en momentos complejos, ¿no?, que uno tiene que remontar una vida comunitaria, privada de todo, ¿no?, sin agua, sin los elementos básicos, digamos, que nos indicaban para la protección de una vida comunitaria en la comunidad. Y ahí estuvo Graciela. Entonces, tal vez por ahí, sin haber pensado mucho, sí pensado que iba a decirlo aquí, poder decirle a las compañeras que, como mujeres maguches, obviamente nos afirmamos en esa posibilidad de caminar juntas, como hemos caminado en la calle muchas veces, de caminar juntas para también llegar con nuestra propia perspectiva, con nuestra propia lógica, de un proceso en el cual vamos lentamente, pero lo vamos haciendo, de una descolonización, de una revisión, de nuestras propias, digamos, prácticas actuales, ¿no?, una posibilidad que siempre encontramos en la revuelta y en el acompañamiento de las compañeras, traiendo la memoria a Graciela, de poder hacer ese proceso que nos cuesta, porque obviamente estamos inmersos en esa situación de colonización, de evangelización, la que hoy estamos en plena revisión, muchas mujeres maguches, de esas situaciones en las que nos han llevado, de la profundización de un colonialismo, digamos, profundo, que se instaló en nuestro pueblo y que hoy nos toca, como mujeres también, y que hace posible que la reunión sea una realidad, el buen vivir, basado en esos conceptos que dijeron a nuestro pueblo por miles de años, pero que hoy necesitan también la posibilidad de un avance en ese sentido, en la coordinación, en la posibilidad de diálogo permanente, en la revisión, obviamente, digamos, de lo que estamos viviendo como pueblo en cada uno de los territorios, de lo que estamos atravesando hoy, ustedes saben, ¿no? Rosismo que se profundiza en permanentemente, situación que vivimos, ¿no?, en nuestros territorios, y allí estuvo Graciela también, cuando a través de un trabajo de investigación pudimos llegar y hacer un... escribir la historia que estaban viviendo en la Llamiento en Maripe, la historia de la Piancuse, Lucía Peñucudá, que está escrita, que también a través de las compañeras pudimos reproducir un trabajo que se convirtió en un librito, también me olvidé traerlo para mostrarlo, pero que ha hecho posible también poner en el escrito la historia vivida por una Piancuse que se fue casi en el mismo tiempo que Graciela, ¿no?, que parece que se habían puesto de acuerdo. Recuerdo también en ese sentido a Graciela apurando la impresión de ese material como sabiendo de su partida, pero también de la partida, o preocupadas, las dos estábamos preocupadas por la salud de la Piancuse y Lucía Peñucudá, y apuramos la impresión de ese libro. Creo que muy, muy sabiamente, digamos, ambas también partieron antes de esta pandemia terrible que nos afecta a todas y todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, darle, como decimos siempre, mucho, mucho Nehuen para que esta escuela, que nos ayuda también a pensar otras formas, la escuela, no esa escuela que nos vino a colonizar, esa escuela que nos vino a evangelizar y que nos vino a negar nuestros conocimientos, a imponernos un idioma, a prohibir nuestro idioma, sino otra escuela, ¿no? Esa escuela que se piensa justamente como dicen las compañeras. Así que, realmente, traemos este Nehuen que sabemos también nuestras también jóvenes acá presentes o lo van a poder decir a través de la música, ¿no? Que creo que están aquí por eso. Así que eso, mucho, mucho Nehuen. Buenas tardes. Gracias por la invitación a volver a Neuquén. Mientras las escuchaba, se me venían un sinfín de imágenes, casi como una película de lo que ha sido nuestra vida junto a la revuelta, digamos. Es como son esas amistades políticas que nos han permitido crecer, construir, conocer a las compañeras y compañeros que están hoy aquí presentes y que queremos tanto. Y vine muchas veces a Neuquén. Una de las veces que nos tocó venir fue una gran conferencia de prensa por justamente un ataque muy fuerte que nos ha sido la revuelta. Me acuerdo siempre de una mañana fría de Neuquén. A ustedes les suena común, a mí me suena como hoy con los menos siete grados, pero siempre son escenarios crudos, viento. Y ahí estaban Graciela, Ruth y todas las compas de la revuelta en un escenario tan hostil como el que habían atravesado y con tanta fuerza, ¿no? Era siempre ver eso de la revuelta, ¿no? Nosotras vieron cómo son las tortas con esto del continuum lésbico, con mi anterior compañera Fernanda Carrizo, también compa de Mujeres Públicas con las cuales vinimos tantas veces aquí. Nos bajamos del avión y vinimos a esa conferencia de prensa y no podíamos creer la fuerza que tenían después de haber atravesado lo que habían atravesado, no me acuerdo el año. Y después, tantas veces volvimos para talleres, para el encuentro, acá, esa escuela de música totalmente tomada por los feminismos en los cuales creemos estos feminismos antirracistas, anticoloniales, anticapitalistas, y de los cuales Graciela comenzó también a hacer una huella en términos de reflexiones y de apuestas epistemológicas de cómo pensar también esas problemáticas. Y entonces, todas estas imágenes se sintetizan en este salón el 6 de marzo del 2015 cuando Graciela en el marco de las jornadas de historia de las mujeres junto con la revuelta estaban, habían, ¿vieron cómo son la revuelta? Que copan la parada, bandera, todo, y era la revuelta en la jornada de historia de las mujeres y trac, lista de actividades, había conferencia de tren, sata, el taller, era de todo. Y una de las actividades que había organizado Graciela se llamaba y esto es antes de ni una menos y siempre es importante remarcar qué cosas había antes de ni una menos y por eso también es pensar cómo estamos hoy acá y el legado de Graciela que es tan potente. Había organizado un panel que se llamaba Trabajo femenino Economía del cuidado y desigualdades interseccionadas en el mercado laboral. Desafíos y alternativas pensadas desde el feminismo. En esa mesa que era ahí arriba estaba Graciela, estaba Vero Triptín, estaba Paulita Aguilar, estaba Corina Rodríguez Enriquez y este personaje. Y armamos justamente una discusión sobre la importancia de discutir la injusta distribución de los cuidados. Ahora, la palabra cuidado ya, ustedes vieron, se habló hasta en la pandemia de una policía del cuidado, así que tenemos que prestar atención cómo nuestra palabra, las conquistadas en la lucha, hoy también son reapropiadas y resignificadas bajo sentidos que son inesperados y justamente peligrosos. Pero en ese momento habíamos puesto en discusión eso, un debate sobre el trabajo, sobre la importancia de discutir el trabajo y esta secuencia, estos diálogos que fuimos manteniendo con Graciela a la par del calor y el agite de los encuentros, de toda la pobida a la cual siempre nos invitaba la revuelta y que nos encantaba. Y esos diálogos siguieron hasta una invitación en el 2018 donde justamente vinieron compañeras que están acá presentes con Graciela a lo que fue el foro feminista contra el G20 en Buenos Aires. Contra el G20 y la FMI porque ya en el 2018 veníamos redondeando la que se venía y ahora ya sabemos dónde estamos. Cerramos, pagamos y hacia allá vamos y el año que viene viene una heavy digamos y vamos a también poner ese kit de supervivencia que la escuela está pensando muy afinado yo traje algunos desafíos para compartir para el kit y desde el 2018 nos volvimos a ver en el 2019 de manera virtual cuando le invitamos a Graciela a escribir uno de los últimos escritos que ella debe haber tenido y que está y que lo vamos a poner a circular en la escuela que fue un diálogo con Silvia Federici en un boletín que salió en marzo del 2019 donde la discusión era pensar el trabajo bueno ya en el 2019 estábamos paros internacionales huelgas feministas la discusión nosotras la discusión que habíamos puesto los feminismos sobre la mesa en torno al trabajo ya era candente y ahí ella en ese trabajo que le llamó el feminismo a la manada fue justamente pensar un feminismo no condescendiente un feminismo que interpela que hace pedagogía pero también incomoda que enseña que busca palabras pero también interpela y también intenta construir como dijo en un momento a ver si soy textual horizontes de lucha emancipatoria yo creo que la escuela esta apuesta en la escuela es una apuesta por crear esos horizontes de lucha emancipatoria y es un poco la energía que tenía Graciela lo picante que era esa mirada que tenía justamente donde te estaba sonriendo y te estaba diciendo todo digamos porque ya estabas tratando de leerla y al mismo tiempo esta apuesta que ella hizo adentro y afuera de la universidad y para los que trabajamos adentro de la universidad sabemos que no es nada fácil porque a las universidades entró el género pero no entró el feminismo exactamente menos género más feminismo fue una de las consignas una remera que diga y además menos cartel y más presupuesto también porque también nos hacen eso ¿no? ¿qué les voy a decir a las compañeras que están acá y que han implementado cuestiones dentro de la universidad y se dieron cuenta como vaciaban de presupuesto pero por otro lado garpaba por el cartel y sacarse la foto y la verdad que Graciela tuvo esa tener la pata en los dos baldes y al mismo tiempo tuvo la pata en otro balde que era la sindical áspera espacio si se trata de hablar justamente de luchas feministas y de pensar porque en el momento que Graciela estaba en el sindicato digamos no era moneda corriente como ahora que se habla de un feminismo sindicalista digo no había que arrancar de 7 kilómetros atrás digamos entonces pensar estas luchas y pensar en esa apuesta que hizo Graciela es de alguna manera darle sentido a esta escuela y esta apuesta por una pedagogía feminista que permita pensar esos otros mundos y desmantelar el actual y en ese desmantelamiento del actual mundo que es este mundo horrible feroz y que al mismo tiempo avanzó en la pandemia en un grado vertiginoso yo diría que los cambios que estamos viviendo son del orden de el movimiento de placas tectónicas digamos justamente y en una zona como esta geológica viene a punto para pensar eso porque esa crisis esas crisis múltiples que ahora la vemos pero que desde los feminismos ya la habíamos anunciado porque ahora todo el mundo habla de crisis de los cuidados pero cuántas veces habíamos dicho antes de la pandemia que ya había una crisis de los cuidados bueno ahora está yo y ahora vamos a ver de qué forma qué forma toma pero pensar un poco en esta escuela y pensar en el kit de supervivencia yo me había apuntado algunas dimensiones para el kit ya Rú me está mirando fijo y no sé si me está mirando fijo por el tiempo o para anotar la idea anotar en este kit de supervivencia a mí me parecía y un poco en diálogo porque de alguna manera las cosas que fuimos trabajando y los diálogos que fuimos entablando con Graciela y Amigues yo creo que una reflexión profunda sobre el estado de la crisis en el que nos encontramos es necesario hacer y a veces la vorágine incluso la vorágine de esta pandemia que no nos permitió parar no hay compañera con la que hablo compañera sobre todo docente militante activista que no te diga siento que estoy en diciembre y entonces ese sentir que estamos en diciembre tampoco nos da margen para pensar entonces yo creo que la escuela es un espacio para también darle una vuelta a esa reflexión y poder tener esos momentos esos espacios de reflexión y en esas dimensiones creo que una reflexión profunda tiene que estar arraigada en el profundo retroceso en materia de derechos laborales que vivimos en estos dos años y una discusión sobre el trabajo claramente sobre las múltiples aristas del trabajo y no solamente de las previsiones actuales en términos de derechos laborales avanzó sin discusión por los congresos no hubo parlamento con el cual pasó esto no solamente en Argentina sino en América Latina la otra dimensión para este kit es justamente profundizar nuestra discusión en torno a caracterizar las derechas en la región que están avanzando como decía Ruth en este carácter profundamente antifeminista antigénero no diría antiderechos porque justamente también se apropian de los derechos pero sí antigénero y antifeminista y creo que esa caracterización de las derechas es central para poder justamente ver cómo nos enfrentamos al extractivismo cómo nos enfrentamos a las políticas que avanzan sobre las conquistas y además que lo vimos lo rápido y lo veloz con lo cual pueden deshacer en materia de días con las conquistas que nos llevaron años entonces creo que ahí nos debemos esa reflexión profunda y caracterización profunda sobre la situación en la región la otra cuestión tiene que ver con pensar un poco esas diría yo esas zonas ásperas donde los feminismos necesitamos poner en movimiento pedagogías para dimensionar y comprender los escenarios y esas zonas ásperas son un poco las que a nosotras nos pasa cada vez que caracterizamos y hacemos ese encuentro entre miradas feministas de la economía y nos seguimos encontrando que son zonas ásperas lejanas de las cuales todavía no hemos llegado con una reflexión profunda y con dispositivos pedagógicos para caracterizarlo una de ellas es este avance veloz de la digitalización y del mundo de la economía digital creo que acá tenemos un gran desafío porque fíjense que hasta la campaña más solidaria y la apuesta más popular de economía social y solidaria termina muriendo en el cuerpo del mercado libre no tenemos manera de escapar compa que se quedó sin casa no puede pagar alquiler espacio comunitario que le robaron los equipos todos terminamos poniendo el link de mercado pago no hay manera de escapar a mercado libre digamos y en la pandemia llegaron a controlar el 80% del mercado del comercio electrónico del país o sea hay ahí una discusión que tenemos que dar en cómo hay una mirada feminista sobre la digitalización y la energética es pobreza de tiempo y la pobreza de tiempo es más trabajo de cuidados ahí tenemos un nudo fuertísimo en términos de poder desatar qué discusión vamos a dar sobre el modelo productivo en la Argentina qué discusión vamos a dar sobre la situación energética que aún hoy sigue siendo tema de técnicos de especialistas de ingenieros pero parece que las discusiones que nosotros estamos dando sobre la crisis de cuidados están totalmente en vinculación con esto entonces pensar esos vínculos entre y que de alguna manera cierro con esto fue la última vez que me fui de Neuquén en el 2019 que gracias a los compañeros del espacio de economía feminista de Comahue que están por allá que interrumpieron la última parte de la actividad para llevarme a la casa de Graciela y poder verla esa fue la última vez que le di un abrazo a Graciela en octubre del 2019 un día antes de las elecciones y que en ese momento en otro salón de la Universidad de Comahue yo decía un día antes de que gane Alberto Fernández Argentina se merece dar una discusión si Vaca Muerta es la única salida que tenemos en la recuperación económica es porque no la pandemia y ahí lo vamos entonces pensaba en ese trabajo de aciere al 2019 de marzo ella dice frente a la barbarie extractivista plantemos sostenibilidad de la vida felicidades compañeras abrazos fuertes para esta nueva escuela y mucho mucha potencia para sembrar y plantar sostenibilidad de la vida desde la escuela feminista Graciela Alonso gracias aplausos 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 como como rebobinando con un planteo de en relación al retroceso de las de las de los derechos laborales que me dio como un montón de vuelta la verdad les agradezco un montón me hiciste un montón de preguntas que me llenan de contradicciones y me voy a ir pensando así que como siempre por supuesto todo el éxito como decía Wada o el Nehuen como decía Petit en ese camino que hay que recorrer a partir de ahora que por supuesto que no puedo dejar de pensarlo como un recorrido que empieza pero que tiene una continuidad con todo lo que ustedes han hecho hasta ahora pero especialmente con todo lo que Graciela ha sembrado en esta universidad gracias por esta invitación sentimos que es este momento especial se siente esa fuerza ese Nehuen de bueno de lo que nos convoca hoy así que un gusto un honor como venía también resonando hoy poder compartirles si hacia el sur está el norte si hacia el sur nuestros sures confundiendo los albendros con las montañas nevadas confundiendo confundiendo amapulas con el canto de amantay sur 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 que brillas en la oscuridad De los caminos que nos llevan a algún lugar De las pisadas que dejan huellas para encontrar Y donde lejo enredece la vida Era mentira que no había nada Era mentira tierra despoblada Era mentira que era un desierto Era mentira 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 Sur que brillas en la oscuridad De los caminos que nos llevan a algún lugar De las pisadas que dejan huellas para encontrar Y donde lejo enredece la vida Era mentira 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 Or defendiendo Ay, qué miedo, cómo sigue, cómo empieza, lo incierto en tus manos, qué hace dudar, amor, mirar. Te veo despertando, floreciendo, y estoy empujándote desde lejos, ya tendremos que aprender, rompiendo los silencios, que tendremos que aprender, desarmándonos por dentro, que tendremos que aprender, en esta fuerte historia, que tendremos que aprender, para poder crecer. ¡Suscríbete! ¿Has adorado a él solo, suplicado a la bruna como si fuese el dios? ¿Has creído de todo corazón en los grupos? ¿Es bruja, adivina, hechicera? ¿Cuántas veces? ¿Qué tendremos que aprender, rompiendo los silencios, que tendremos que aprender, desarmándonos por dentro, que tendremos que aprender, en esta corta historia, que tendremos que aprender, para poder crecer? Hay un árbol plantado delante de la casa, delante, no siempre es oriente, lo saben las raíces, y el color de cada hoja. ¿Y qué tenéis puntazos que le han creado en las raíces, y 않는azos? ¿Y cómo se llama eso, que suena entre tus ramas? ¿Y qué le hemos visto tan 음 comunista? ¿O has nacido sola acaso y no tienes más madre de la Tierra? ¿Cuántos soles, lunas y catástrofes engrosan el tronco de tu lengua? El sol todavía está alto y como las nubes en las mesetas, las ramas proyectan en el suelo islas de sombras. Dawson, Martín García, Palicheta. Hay sitios de la memoria que se construyen en las palabras, en los relatos pausados por el llanto de las aulas arreadas que volvían los ojos locos y todos los gritos se posaban en la mirada. Caigo en la tentación a veces y te transformo en signo para que estos versos furzan, rama y lenguaje. No me dejes enterrar las narraciones, te imploro cada cual su emoción al oírlas. Y si hay autoridad, que la de la ternura sea. A toda hoja la respalda un árbol, aún a las que arremolinadas caen lejos de las raíces. Que tendremos que aprender. 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 ¡Gracias! 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 Vamos, que es tiempo de encontrarnos Y entre ojos alchinados Mirar el fuego y tu corazón Vamos, que es hora de acariciarnos En esa noche estrechada Y sin palabras hablarnos de amor Vamos, que es tiempo de encontrarnos Y entre ojos alchinados Mirar el fuego y tu corazón Na-na-na 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 De Na-na-na La-na-na-na De La-na-na-na De La-na-na-na De La-na-na-na-na La-na-na-na-na-na ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Un aplauso para todos. ¡Muchas gracias! En la columna del borde Un segundo. Un segundo. Un segundo. Dos vasos. Dos vasos, ¡muchas! ¡Dos vasos! ¡Dos vasos! Bien! ¿Me esperan un cachetito? Para que cantemos gallo Dale, sí, 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 por favor. ¿Quieren? Canten, canten algo. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan, se cuidan, se cuidan los maldistas! ¡América Latina va a ser toda feminista! Bueno, el mundo va a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirracias! ¡Gracias!